Y vuelve la cumbia, grupo Villabú Si crees que tu me dejas, llorando por ti Si en mi habitación, hasta tu foto rotí Lo que no sabes yo me acuerdo de ti Piensas me quedo a sufrir Solo mentiras que tenías para mi No te dabas cuenta que también te engañaba yo Fueron mentiras las que me decías, fueron mentiras Yo te engañaba y tu no lo sabías Y me reías Fueron mentiras las que me decías, fueron mentiras Yo te engañaba cuando eras mía y no lo sabías Fueron mentiras las que me decías, fueron mentiras Yo te engañaba y tu no lo sabías Y me reías Felipe Flores, goza tu cumbia Música Si crees que tu me dejas, llorando por ti Si en mi habitación, hasta tu foto rotí Lo que no sabes yo me acuerdo de ti Piensas me quedo a sufrir Piensas me quedo a sufrir Solo mentiras que tenías para mi No te dabas cuenta que también te engañaba yo Fueron mentiras las que me decías, fueron mentiras Yo te engañaba y tu no lo sabías Y me reías Fueron mentiras las que me decías, fueron mentiras Yo te engañaba cuando eras mía y no lo sabías Fueron mentiras las que me decías, fueron mentiras Yo te engañaba y tu no lo sabías Y me reías Música Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos